¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de reacción hoy Real Madrid contra el Manchester City. Buen partido, partido de ida de semifinales. Por supuesto, todos los culés nosotros pidiéndole a todos los santos a San Guardiola que nos haga el milagrito y que salve de una vez por todas el fútbol. Guardiola salva el fútbol. Ya está bueno del Real Madrid. Está muy lindo, muy bien las remontadas. Nos va bien en los videos de YouTube porque la realidad es que ustedes disfrutan el sufrimiento ajeno, pero ya es momento de que esto cambie. Sí, de que el Manchester City, además sería muy lindo por cierto que Guardiola con el Manchester City conquiste la Champions porque así como por mucho tiempo a Messi le pedían el Mundial y eso para poder algunas personas decir que era el mejor de la historia cuando ya lo era desde hace rato, bueno, ese asterisco se lo quitó, pues lo mismo pasaría con Guardiola. No, que solo gana con el Barça y que solo gana con Messi. Bueno, lo mismo pasaría si gana la Champions con otro equipo que no sea el FC Barcelona. Bueno, pero si te gusta este video, suscríbete abajo, suscríbete, sí, suscríbete. Si no te gusta, no te preocupes que más adelante vamos a ganar tu corazón con otro video. Esto arrancó. Y del Manchester City, de chiquitito. Vamos. Vamos City, vamos carajo, vamos. El deporte más hermoso del mundo. Ay, De Bruyne. Ay, estaba adelantado, estaba adelantado. Ay, los madristas hicieron así, la paró y la tapó Courtois. Estoy, por supuesto, al aire, entonces tengo que ir un momentico al aire en tu 94-9 Miami de 3 a 7. Ahí está, valgo o valga la publicidad. Ay, los agarraron mal parados. 2-20 City, 20. Papi, mira, la jalan. ¡Saque el! ¡Ay, qué mal le pegaste, hijo de madre! La mordiste, coño. Ay, lo agarraron mal parado, la puta madre. No lo deje patear. ¡Coño! ¿Hasta cuándo? De verdad, ¿hasta cuándo? ¿Esta vaina, hasta cuándo? O sea, en serio. Supuestamente el City era superior. No, es que no se puede creer esta vaina. O sea, no se puede creer esta vaina. El Madrid es demasiado letal a las contras. Y qué golazo, la puta madre. Qué golazo, hay que reconocerlo. Qué golazo de Vinicius. Lo mismo de siempre, pues. Lo mismo de siempre esta vaina. No puede ser, vale. O sea, la primera llegada, pues. La primera llegada del Madrid. Es impresionante la vaina. Coño, que lo empate el City, por favor. Por Dios, por Dios. Tiene que aparecer Haaland. Tiene que aparecer De Bruyne. Que, por cierto, creo que es el que mejor ha jugado. Ay, cuidado, no lo deje patear. Por Dios. Ay, carajo, la vi adentro. Era gol de Benzema. La vi adentro. Ay, la vi adentro. Pégale De Bruyne. No, pero si le vas a pegar así. Si le vas a pegar así. Si le vas a pegar así. ¿Qué coño de madre? Mal pase de Camavinga. Bien. Pégale De Bruyne. De Bruyne. Ago la sopa. ¡Ah! ¡Sáquela! ¡De Bruyne! No jodas que te lo pronuncie en belga. ¡De Bruyne! ¡Ah! ¿Y cómo te pusiste? ¡Ahora te quiero ver comentando! ¡Ahora te quiero ver comentando! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que este es el partido de ida. Todo puede pasar, pero... Lindo esto, lindo. ¡Lindo! ¡De Bruyne! ¡Ah! Belgian Waffles. ¡Ja, ja, ja! Espectacular. ¡Qué golazo, por Dios! Dos goles de muy alta factura. Tanto el de Vinicius como el de Cain de Bruyne. Bien. Guardiola, bien. Celebre, papi, que eso es suyo. ¡Ay! No hagas faltas ahí. No hagas faltas ahí. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Gundonan, que te quiera el Barça. No hagas faltas ahí, cabrón. ¡Ahí no! ¡Ay! Se salvó el City. De cabeza. Karim Benzema se salvó el City. Con una mano la sacó. Y me parece que está un poquitico adelantado. ¿Oíste? Está justito ahí. La semifinal está muy abierta. Partido de regreso del Manchester City. Si te gusta este video de reacción, o partido de regreso, mejor dicho, de vuelta, partido de vuelta en Manchester. Quedó uno a uno. Está para cualquiera. De verdad que los dos equipos tuvieron las suyas. El City todavía lo veo más equipo que el Real Madrid. Sin embargo, hoy el Real Madrid sacó la casta y ese ADN de Champions que siempre tiene. Si te gusta este video de reacción, suscríbete, suscríbete. Si no te gusta, no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón con otro video. Sabes que puedes seguirme en TikTok para que veas clips. Mi TikTok como Rodolfo El Chamo. Se les quiere mucho. ¡Chau, chau!